El Paraguay histórico genera un espacio informativo y participativo para rescatar páginas de nuestra historia nacional. Nuestros héroes, nuestras heroínas, lo merecen. Porque al recordarlos, compartimos con ellos sus mismos sueños y esperanzas. Y que hoy siguen germinando, gracias a quienes nos legaron una patria libre, soberana, independiente. Desde los estudios centrales de Radio Nacional del Paraguay, Carlos Benítez Peschenko les agradece que me permitan compartir con ustedes estas páginas de rescate histórico. Esto que nos une, esto que nos identifica, esto que lo llevamos en la sangre, allí en la genética, en algún lugar de la idiosincrasia, en la tipología caracterológica del paraguayo. Bueno, están los genes, está ese amor a la cultura, al idioma, al arte y a nuestra historia. Recordamos que en el grupo de Facebook, entonces allí hay un grupo, un foro que lleva el mismo nombre de este programa. Los que pueden acceder a internet en Facebook, buscan el Paraguay Histórico. Agradeciendo al amigo Juan Carlos Castro, quien amablemente, como una sorpresa para nosotros, del programa anterior lo levantó completo a una página muy visitada de internet que se llama YoTube. Entonces, el Paraguay Histórico, lo van a poder encontrar también en YoTube, aquellos que por audio nos han podido acompañar en la audiencia. E intentaremos ir rescatando el audio de algunos programas anteriores. De ahí que nuestro reconocimiento, nuestra gratitud al amigo Juan Carlos Castro. Bueno, recordamos hoy con emoción el fallecimiento del baterista de un grupo emblemático que ha paseado el arte, la música, la cultura paraguaya, por diferentes países a nivel internacional. Considerado el mejor grupo local por los arreglos, las voces, las orquestaciones, el grupo Generación. Bueno, ayer a la tarde, Ismael Resquín, es 57 años de edad, baterista, 35 años con el grupo Generación. Bueno, el fin de semana anterior ellos fueron figuras, figuras centrales en San Juan de las Misiones, en el Festival del Batiburrillo. Y allí estuvieron el sábado, el domingo. Pero ayer martes a la tarde, Ismael estaba paseando en bicicleta. Bueno, sabemos que Dios llama antes a los buenos, porque también Él los quiere tener consigo, ¿sí? Más adelante en este programa rendiremos un homenaje musical a nuestros oyentes y al grupo Generación de Villarrica del Espíritu Santo. En este momento, lo están llevando hacia allá a su última morada. Entonces, el amigo Ismael, podemos decir que se fue mientras se paseaba en bicicleta. Así que, una forma también privilegiada de despedirse de este mundo y de ingresar a la otra dimensión. Entonces, queremos compartir con nuestros oyentes. Son las 16 horas, 20 minutos, ¿sí? Y queremos compartir con nuestros oyentes una música, un audio. Bueno, este audio, ustedes recordarán sus tiempos en la escuela. Bueno, se llamaba, él se llama El Perico, ¿sí? Ustedes recordarán, digo, porque antes a las glosas, a las estrofas, no le decían glosas o estrofas, sino relación, le llamaban así, la relación. Entonces, pasó que allá por, en el año 2015, un día 6 de diciembre, en el año 2015, en un lugar de Europa, en la capital de Italia, en un lugar llamado Roma, un domingo 6 de diciembre, se rindió recordación, veneración, a la Virgen de Cácupe. A la Virgen de Cácupe. Entonces, allí están, se ven en la imagen, se ven en la imagen, unos altares, con la Virgencita, visitando Roma, Italia. Y se ve un escenario improvisado, y cerca del altar, ahí en Roma, en Italia, está la bandera paraguaya, la tricolor, flameando, orgullosa, airosa. Pero ellos quisieron recrear ese homenaje a la Virgen, ofreciéndole un rescate de nuestro folclore, de nuestras tradiciones. Y ese pericón, ahí no podía faltar, era simpaticísima, las relaciones. Simpaticísima la primera glosa, porque en ese primer verso, un extranjero intenta modular, en nuestro dulce idioma guaraní, intenta decir su relación, pero con una gracia incomparable. Así que espero disfruten, oyentes del Paraguay Histórico, de este obsequio que les traemos, hoy miércoles 31 de enero. El Bambinista 5 de enero. Ahora no me lo recuerdo más. Ok, ok, me lo recuerdo. El Bambinista 5 de enero. El Bambinista 5 de enero. El Bambinista 2 de enero. El Bambinista 6 de enero. ¡Gracias por ver! ¡Bravo! 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 ¡Arto! 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 Te entrego, mis amores, en jarrito de lata. No hay mujeres que se resistan a un hombre lindo y con mucha plata. ¡Arto! 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 Te devuelvo tus amores en un jarrito de heberas. Sepa usted, gran caballero, que yo no soy mujer cualquiera. ¡Arto! 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 En la esquina de mi huerta tengo una planta de sandía... Bueno, Topala Pericón, Jataipú, Polcaquire. Esto pasaba en Roma, en Italia, un domingo 6 de diciembre del año 2015. Lo rescatamos para compartirlo con ustedes. Con esta observación, a través de Youtube con la magia de Internet, esto que estuvimos escuchando con la gracia salerosa de nuestras tradiciones, con ese humor sano, limpio, con esa gracia transparente. Y entonces, la picaresca del buen decir, de la gracia, la simpatía, del ñenga. Esto que escuchamos fue compartido, fue reproducido 119.977 veces. Casi 120.000 veces en el mundo, otros internautas, con la magia de Internet, estuvieron disfrutando esto mismo, que hemos rescatado y que hemos compartido. También queremos recordar que hoy miércoles 31 de enero, recordar que en la agenda, en el temario, tenemos también menciones que hacer de unas páginas que sellaron con ríos de sangre, la historia argentina. La historia de ese vecino país, que siempre estuvo un poco en la dicotomía, en la discusión, en la rivalidad entre la capital, el puerto y también las provincias, ¿verdad? Pero hubo una batalla, aquella de caseros. Esa fue en el año 1852. Faltaban unos 12, 13 años para que se iniciara la genocida, guerra de la triple infamia. Más Inglaterra, más los legionarios contra el Paraguay. Pero en ese año, en 1852, al llegar ese año, el traidor múltiple, llamado entrerriano José de Urquiza, ese traidor múltiple ya había traicionado a la propia Argentina. Y ni qué decir al Paraguay, veremos después. Porque en 1850, dos años antes de aquella batalla, desde 1850 comenzó a andar en romances, en cuitas, en reuniones y pactos secretos, nada menos que con el imperio esclavócrata del Brasil, que dirigía Pedro II. El traidor Urquiza, negociaba con el emperador del Brasil, porque estaban las ambiciones brasileras de tener más injerencia y más influencia en la zona del Río de la Plata. Y había razones económicas y geográficas. Había fuertes razones para que los bandeirantes, durante siglos, estuviesen avanzando, asesinando, degollando a paraguayos, en las ciudades fundadas de Asunción, en las reducciones jesuíticas, en donde estaban los indios guaraníes, los esclavizaban, los llevaban maniatados para esclavos hacia San Pablo, los que no eran asesinados, porque ancianos, mujeres y niños sí asesinaban a mansalva. Algunos que otros, en edad de producir, bueno, eran encadenados, llevados como esclavos. Hay un relato que dice que alguna vez en la ciudad de San Pablo quedaron dos personas, un anciano casi inválido y otro que era manco o que le faltaba una pierna. El resto, todos los varones, se anotaron como bandeirantes. Pero esos avances contra Paraguay hacia el sur, hacia el sureste, hacia el sureste y hacia el suroeste, esos avances eran por una razón económica muy fuerte. Hasta hoy, las zonas productoras de trigo, de soja, están justamente muy al sur. En el estado de Paraná, en lo que ahora se llama Mato Grosso do Sur, en lo que se llama Santa Catarina, en lo que es el estado del río Grande do Sur, bueno, hacia la zona del río de la Plata. Entonces, encontraron en Urquiza un lacayo que firmó unos tratados con él en aquella batalla de caseros, el 3 de febrero, justamente de 1852. Allí hubo un ejército de una confederación argentina que estaba Juan Manuel de Rosa, el gobernante que iba a ser repuesto. Juan Manuel de Rosa allí fue derrotado por lo que se llamó un ejército, el ejército grande. ¿Pero por qué era grande? Y porque estaba compuesto por tropas del Brasil, regimientos completos del Brasil, que de la mano de Urquiza venían a tener injerencia en las cuestiones internas de la Argentina. Entonces estaban las tropas del Brasil, estaban otras del Uruguay, ya del partido de los colorados, de Venancio Flores, y aquellas provincias de Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe. Pero justamente en aquel pronunciamiento que hizo Urquiza contra Rosas, un poco antes, el 1 de mayo de 1851, las consecuencias fueron esas, la invasión de tropas brasileñas y uruguayas en territorio argentino. ¿Y por qué lo mencionamos? Y porque esa era una triple alianza ya en funcionamiento. Brasileños, uruguayos y también argentinos, un sector de Buenos Aires, encabezado ya por Bartolomé Mitre. Esa triple alianza atacó primero a la Argentina, porque después serían los mismos que irían a desviar ya el rumbo viniendo hacia el Paraguay. Primero le tocó a Uruguay, claro. Y después nos tocó a nosotros, ¿sí? Ahora, hay una cosa muy curiosa en un tratado que el mariscal Francisco Solano López, como negociador, como diplomático, intentó firmar con el diplomático inglés que había venido siendo su padre, don Carlos el gobernante, en ese tratado que se intentó confirmar con Inglaterra, se garantizaba por lo menos la libre navegación de los ríos. Porque en el río Paraná los peajeros, los que se instalaban en cada puerto, para sacar coima, para exigir peaje, para poner condiciones, para que los productos paraguayos puedan seguir navegando. Pero lo grave fue que en toda esa etapa de anarquía, antes de la triple alianza, bueno, los productos paraguayos tenían que quedarse en cada puerto, porque así exigían los portuarios que se consideraban. Había un gobierno en Buenos Aires, había otro gobierno en Rosario, había otro gobierno entre ríos. En Paraná y fue un poco la triste historia de los antecedentes directos de lo que se llamó después la guerra de la triple infamia, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasó en la Argentina? Bueno, en la Argentina hay un rescate que lo hace, simplemente transmitimos, compartimos simplemente, hay un rescate que lo hace un historiador argentino, Víctor Guerrero Alem. El libro se llama Historia de un Caudillo, y fue editado en Buenos Aires en el año 1951. Ahora, ¿qué dice ahí? Y ahí recuerda algunas palabras de Alberti, y dice ninguna de estas innovaciones sacrílegas con que estos demagogos, se refiere a los porteños, a los de Buenos Aires, con que estos demagogos, fatuos, en su saber tenebroso, están despedazando los fundamentos de nuestra pobre república. ¿Y de dónde salió esta frase? De que son los porteños quienes estaban, los fatuos, en sus saberes tenebrosos, que estaban despedazando los fundamentos de nuestra pobre república de la Argentina. Bueno, lo dice Ignacio Oyuela, otro escritor, investigador argentino, en Juan Bautista Alberti, una conciencia anormal. Esa es una edición, en Buenos Aires, de 1920. Ahora, hasta 1863 nadie calificó a esos doctores unitarios, entre comillas, los porteños, en esa forma tan precisa que lo hizo Alberti, fatuos en su saber tenebroso. Estaba dirigido a los vencedores de caseros, a los que derrocaron a Rosa en aquella triple alianza funcionando que les comentaba de la mano del traidor múltiple Urquiza. Eso en 1852, imagínense el año, ¿verdad? Ahora, cuáles fueron las consecuencias de caseros, cuando las armas modernas que Inglaterra proveía en el puerto, a los del puerto, llamados porteños, con esos fusiles, con esos rifles modernos proveídos por Inglaterra, hubo ríos de sangre. En realidad, desde 1800, después de 1810, desde 1814, ya que comienzan los desentendimientos, los intentos de las provincias por tener siquiera una pequeña autonomía, las objeciones, oposiciones de Buenos Aires, porque Buenos Aires se sentía heredera, aunque nunca nadie le nombró heredera, ¿verdad? Se sentía heredera de virreinatos y de grandes territorios, de no sé cuántas cosas que... En realidad, nadie les dijo nunca, ustedes van a ser herederos de algo, ¿verdad? Los únicos utilizaron las llaves, los candados que tenían puertos ahí mismo, en el estuario, en el acceso al río de la Plata, ¿verdad? Pero hay un... Este Víctor Guerrero Alén nos dice que desde 1852 hasta 1868, hasta casi el final de la la guerra de la Triple Alianza, estallaron en las provincias argentinas 117 revoluciones y se libraron 91 combates, con un total de miles, pero miles de muertos, degollados. Imagínense, y dice además, ese fue el fruto directo de la democracia, entre comillas, impuesta a las provincias en caseros, la batalla de caseros. Pero dimensionen un poco la gravedad a lo que estamos diciendo. Fueron 16 años. ¿Saben cuánto promedio, las 117 revoluciones? Bueno, ¿saben cuánto da? 7,3 revoluciones por año. Es decir, durante casi 20 años, una revolución cada 52 días. Y los 91 combates en 16 años. El promedio, 5.6. O sea, casi 6 combates por año. Es decir, uno cada seis meses. Si la aritmética no engaña. Entonces, qué notable que en todo ese tiempo de tiempo de anarquía, con los gauchos, en un patético drama, hostigados, perseguidos, degollados. Bueno, después del intervalo musical, el presente que les queremos hacer, hoy como homenaje al Grupo Generación y al amigo Ismael, que también hoy es el sepelio, les queremos compartir homenaje a los oyentes y homenaje al Grupo Generación de Villarrica del Espíritu Santo. Compartimos esta impagable selección de Emiliano Oré. ¡Gracias! 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 los arreglos, la instrumentación, el canto del Grupo Generación de Villarrica del Espíritu Santo. Fue nuestro homenaje para el amigo Ismael, sí. Y reiteramos que este es un programa abierto, lo decimos cada miércoles. Quienes no estén de acuerdo, quienes quieran disentir, quienes quieran hacer un reclamo, hacer una queja, una crítica, o simplemente aportar una sugerencia, una idea, para que podamos ir mejorando la agenda de los puntos que queremos ir avanzando cada miércoles con ustedes, en esto que nos pretende ser una escuelita patriótica. Apenas es un recuento de páginas de la historia, de aquella que nos une, de aquella que tenemos derecho de conocerla. Como todos sabemos, en el Brasil hay una, se generó una discusión y en algún programa volveremos a pasar. Algún audio de un exitoso programa radial que ya en el año 2012 generó mucha polémica con una serie de audiciones radiales que se llamaba ¿Quiénes son los que le tienen miedo en el Brasil a la guerra del Paraguay? Bueno, se refiere al secreto de los archivos militares, al secreto de lo que está oculto, guardado bajo siete llaves y más de siete candados. También eso lo vamos a estar compartiendo para que podamos saber, los paraguayos, de que también muchos intelectuales brasileros, muchos escritores, muchos investigadores, muchos catedráticos, sí están a favor de que alguna vez el gobierno de Brasil y su ejército, sus fuerzas armadas, autoricen el destape, la desclasificación, de eso que llaman secreto eterno, lo dijo Dilma, antes que ella, lo dijo Lula, eso es dinamita pura. Bueno, sus razones tendrán, ¿verdad? Para nosotros esa parte de nuestra historia está oculta, está cerrada. Estábamos recordando, pasando otra vez a la Argentina, que ese patético drama que vivieron durante décadas en las provincias, los gauchos argentinos eran hostigados, perseguidos, desgollados, y finalmente, algunos como el Chacho Peñalosa, grandes caudillos, fueron asesinados. La cabeza les fue quitada al cuerpo para exhibir en el pueblo de Osta, Osta para exhibirlo en una pica a la vera de los caminos. Allí estaba una cabeza de un gran caudillo, rubio, alto, ojos azules, un anciano, que fue cobarde y salvajemente asesinado, de alanzazo. ¿Y quién aplaudió ese asesinato? Y aplaudió la forma en que se hizo, y la forma en que se exhibía la cabeza, del gran Chacho Peñalosa, el coronel de la nación argentina, el que aplaudía se llamaba Domingo Faustino Sarmiento, que en realidad tampoco no se llamaba así. Pero eso vamos a tocarlo nuevamente en algún programa para contar su verdadero nombre y apellido, y para contar por qué este susodicho ocultaba los orígenes que tenía del lado materno y también paterno. Bueno, pero retornando a la Argentina, entonces, el gran autor del Martín Fierro, el gran don José Hernández, defensor de la causa paraguaya, cuando apareció la candidatura de este genocida psicópata, le decían desde luego, el loco, le decían el loco, su contemporáneo llamado Domingo Sarmiento, cuando apareció su candidatura, para reemplazarlo a Mitre, don José Hernández, que ya le habían sacado de los diarios de Buenos Aires, y ya estaba refugiado, estaba ya ahí hacia los últimos rincones, en ese momento estaba hacia Corrientes, en un periódico, el eco de Corrientes, publica el 31 de marzo de 1868, ah, perdón, pero reiteramos los teléfonos de la radio, 390-375-372-118, para todos quienes quieran compartir con nosotros y con la audiencia, bueno, decíamos que en plena guerra de la triple alianza, o de la triple infamia, el 31 de marzo de 1868, con un título que decía, ¿hasta cuándo?, atiendan lo que dice sobre Buenos Aires, sobre los porteños, los unitarios, los mazones, los anglófilos, los porteñistas, que después iban a concretar la masacre, en Paraguay, que ya estaban esos años en pleno desarrollo, iban a completar el exterminio casi total, y con el despedazamiento, el descuartizamiento del país, pero don José Hernández les dice, a ellos mismos, a Mitre, a Sarmiento, les dice, ¿a dónde va? Ese círculo exaltado de Buenos Aires, que ha logrado hacer, aunque son pocos, calurosos prosélitos, en todos los ámbitos de la república, ¿a dónde van? En su afán de dotar al país, Sarmiento estaba, de candidato, en ese momento en los Estados Unidos, donde huyó a refugiarse allá, después de unos sucesos en San Juan, que en su provincia natal, que también lo vamos a comentar, y dice, en su afán de dotar al país con un presidente, cuyos antecedentes políticos, y cuyo carácter personal, son una amenaza viva, para la paz, y para la quietud, de sus habitantes, era Sarmiento, cuyos antecedentes, cuyo carácter personal, son una amenaza viva, para la paz y la quietud, de sus habitantes, bueno, no sólo los habitantes de las provincias, también el Paraguay lo sabía, y lo iba a saber mejor aún, con Sarmiento gobernante, Sarmiento fue presidente de la Argentina, en los dos últimos años de la guerra, ya fueron los más sanguinarios, los más crueles, los más inclementes, y le dice, don José Hernández, autor del Martín Fierro, ¿ha escrito acaso en su bandera, la bandera de Sarmiento, la admite, ¿ha escrito acaso en su bandera, la palabra de muerte, para toda la nación, e intentan convertirla, por fin, en un vasto cementerio? Así eran las amenazas, para la Argentina, por esa candidatura, para las provincias, e intentan convertirla, en un vasto cementerio, y dice don José Hernández, hace 60 años, no interrumpidos, que los hijos de esta tierra, se refiere de 1810, y especiales de 1814 en adelante, ahí ya estamos, en 1868, por eso dice, hace 60 años, no interrumpidos, que los hijos de esta tierra, la Argentina, nacen al estruendo de los cañones, se forman en medio del bullicio, de las batallas, encallecen sus manos, empuñando la lanza y el sable, y sienten encanecer, sus cabellos, entre el humo, de los combates, y dice así, y dice así, las legiones argentinas, han recorrido el suelo americano, en todas direcciones, dejando tras de sí regueros, de sangre generosa, apilados, los cadáveres, marchando siempre, con el arma al brazo, y atento al oído, a la voz, de los clarines, bueno, qué cuadro cruel, pero qué realista, don José, Hernández, cuando nos cuenta, qué fue la Argentina, antes de la, la alianza, y nos dice, hace 60 años, no interrumpido, y nos dice, si Mitre y Sarmiento, han escrito acaso, en su bandera, la palabra de muerte, para toda la nación, e intentan convertirla, en un vasto cementerio, y así dice, sobre el presidente, cuyos antecedentes políticos, que sería Sarmiento, y cuyo carácter personal, son una amenaza viva, para la paz, para la quietud, de sus habitantes, ese cuadro terrorífico, que nos cuenta, de esos ríos de sangre, que estaban corriendo, fue lo que llevó al Paraguay, en los tiempos del Supremo, del doctor Francia, en los tiempos de Don Carlos, y también, en los tiempos, del Mariscal, en el breve tiempo, que le tocó ser, el presidente constitucional, de este país, el segundo, bueno, les tocó, a tener cuidado, en la frontera, y a no, insertar, al país, en, en esos, en esas complicadas, revueltas, internas, que estaban, asolando, a todo el río de la plata, verdad, recibimos las redes, algunas buenas noticias, desde Facebook, nos comunicaron, que nuestros posteos, algunas modestas contribuciones, aportes, que vamos realizando, en total, tuvieron, 37 mil, me gusta, o me encanta, bueno, lo único que nos queda, es, decirles, 37 mil, veces, gracias, a los que, nos acompañan, a los que apoyan, un trabajo, de relevamiento, de rescate, de, hacer saber, lo mucho, que tenemos, que conocer, todavía, los paraguayos, porque a veces, la historia, es un poco, rutinaria, monótona, o aburre, cuando, se habla, solamente de fechas, solamente de hechos, solamente de efemérides, pero, caramba, tiene, tantos encantos, ocultos, porque, esta anarquía, que la estamos compartiendo, lo que pasó, en la Argentina, fue, durante 60 años, al decirle, don José Hernández, no lo digo yo, en un editorial, periodístico, en el eco de corriente, de ese lugar, pero, aquella anarquía, claro que, llegó, en la alforja, en las valijeras, en las maletas, de, de los argentinos, cuando tuvieron, mucha influencia, ya después de Cerro Corán, en el Paraguay, también llegó, claro, la anarquía, al Paraguay, creo que, llegaron las revoluciones, las guerras civiles, de la mano, de esos maestros, que llegaban, del río de la plata, creo que tenemos un oyente, buenas tardes, buenas tardes profesor, como siempre, te felicito, por tu aporte hermano, muchas gracias, un seferino, otro, otra vuelta, o, para ir la conversación, que tal, yo puedo ocupar ahí, brinco con la pato, y la, no, y hay deuda, más en la, 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 la tecnología, la, tabalú, que, 10, tabalú, que, 10 hermanos, amigos, cierto, la, señalada, y, después, en este momento, en este momento, siempre, oye, otro lado, la, ejemplo, la, respuesta, la, sé, cuando, entienden, es fácil, y, cuando, Yo no estoy partiendo en mi época, pero yo no tengo que ir a la época de este candidato transgénico, entonces yo no tengo nada más de las cosas. Dice, te llevo por ahora. Dice, te llevo por ahora. Dice, te llevo por ahora. Dice, conforme a nuestra realidad, conforme a nuestro nivel cultural. Dice, te llevo por ahora. 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 Y si juntamos dos palabras, autonomía con patriotismo, estamos seguros que nuestros gobernantes entonces podrán negociar en mejores condiciones. Hablando de negociación en mejores condiciones. Quiero compartir con ustedes la alegría, el contento que tenemos de que estamos a un paso de llegar a la meta y de cerrar una campaña. Que la hemos iniciado hace casi dos años en forma solitaria, modesta, en una página que se llama Changue. Compartimos con usted la amabilidad de familiares de Alberto Ginés, el hijo, Fabio, la hija, Marta. Nos están acercando materiales prácticamente inéditos e inclusive van a subir a YouTube y van a estar disponibles. Entre ellos, Cerro Coraz con una declamación. Acaban de retirarse, acaban de retirarse acá del estudio los familiares descendientes de Alberto Ginés. Compartimos eso contigo porque en otros programas vamos a estar difundiendo esos rescates. Compartimos una novedad importante, trascendente para nosotros. Habíamos iniciado una campaña que se llama Diagnóstico e Inventario de daños morales, físicos y materiales ocasionados al Paraguay por la guerra de la Triple Alianza. Diagnóstico e Inventario e Inventario de daños morales, físicos y materiales ocasionados al Paraguay por la guerra de 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 la guerra. En el Paraguay, bueno, genocidio, exterminio, ¿cuántos? ¿Cuántos? Nos habla de los muertos, los que cayeron, los que fueron asesinados, fusilados, degollados. Bueno, ¿cuántos? ¿Cuántos fueron? Nos habla de batallas, ¿cuántas? ¿Dónde? Hay algunas batallas en la ciudad de Pilar que ni siquiera son recordadas, referidas. Hay otras batallas que encontramos a veces y decimos, relatadas por uruguayos, por argentinos, por brasileros, y decimos a las puchas, ¿por qué nunca nadie habló de esas batallas? Entonces, es necesario ese diagnóstico para saber cuál fue el daño, cuál fue el perjuicio, lucro cesante. Los contadores saben cálculo actuarial, baja y céspeda, a lo largo de más de siglos y medio. Por poner un ejemplo rápido, por un botón de muestra, porque se nos va al programa, si la siderurgia de Minasque, única en Sudamérica, única en su tiempo, pero con la tecnología más avanzada del mundo en su época, con ingenieros geógrafos, ingenieros geólogos, ingenieros topógrafos, ingenieros químicos, ingenieros mecánicos, etcétera, etcétera, que eran contratados por los Zenas, por el gobierno de Don Carlos de Inglaterra, venían los mexicanos. Mejores profesionales. Tecnología de punta, expertos, especialistas, profesionales de primerísimo. Esa tecnología de punta, si no hubiese sido destruida, es destruida dos veces. La segunda para pulverizar hasta los cimientos y para quemar lo restante. La única siderurgia en Sudamérica. Minasque, La Rosada, Uy Kui. Y viene la pregunta lógica. Si hubiese tenido 150 o más años de avance tecnológico, si no hubiese sido pulverizada y quemada en esa infame guerra, viene la pregunta. ¿En qué se hubiera convertido el día de hoy? ¿Hubiese estado ingresando divisas, exportando paneles laterales para naves interplanetarias? El cálculo actuarial. Cuando iniciamos, en principio pensábamos en 500 firmas que nos acompañan. Pasamos las 500, alguien nos decía, ya no es en la mil vez. Y parecía difícil llegar a mil firmas. Les compartimos con la audiencia que el día de hoy, a fecha de hoy, 31 de enero, solo faltan 79 firmas. Y ojalá que sean oyentes de este programa los que busquen Changue, C-H-A-N-G, la organización más importante del mundo para los petitorios. El petitorio se llama diagnóstico e inventario. Se pone nomás en el buscador Changue, C-H-A-N-G, Changue y diagnóstico. Eso nomás se pone y ya aparece. Se le da clic, hay una bandera paraguaya, un león que ruge. Bueno, se le da clic y ya está. Se pueden hacer comentarios. Los comentarios son muy emotivos, son muy cautivantes. Los comentarios no hablan de venganza, no hablan de justicia, hablan de justa reparación. Que es lo que es necesaria la justa reparación ante los daños ocasionados antes de la absolución. O si no, los pecados no te los pueden perdonar. Entonces, dice el fundamento, es necesario realizar un diagnóstico y un inventario de daños morales, físicos y materiales ocasionados al Paraguay por la guerra de la Triple Alianza, realizada por los países Brasil, Argentina, Uruguay entre los años 1864-1870. Debe incluir las causas por genocidio y las extensiones territoriales saqueadas que forman parte del patrimonio físico e histórico del Paraguay, que hasta hoy están usurpadas por los invasores, contratados entre comillas, del límite firmado bajo ocupación militar del enemigo. Ello posibilitará en una segunda instancia exigir el resarcimiento adecuado por parte de quienes resultar en autores, morales, materiales, cómplices y encubridores y en caso necesario recurrir a los organismos internacionales de justicia, considerando que los delitos de lesa humanidad y contra los derechos humanos y genocidio no prescriben. Si usted cree importante, razonable y oportuna esta petición puede acceder al enlace. Bueno, entonces con su apoyo seguro podemos llegar al objetivo, por una sólida y válida razón. Juntos podemos. Creo que tenemos un oyente ya en los minutos finales, apenas para una despedida. Oyente, buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, señor. Soy Miguel Laveiro de la AGT. Ah, ¿y se ve acá ahí? ¿Qué tal, licenciado? ¿Cómo estás? Un placer saludarle a los representantes de los productores granjeros del Paraguay. Muchas gracias, licenciado. Estaba emboscada, güey, cordillera. Sí, sí. Estoy en emboscada en Pasopeso. Sí, señor. Como quedan pocos minutos, solamente me adhiero a esa petición y estoy dispuesto a firmar cuando sea necesario. Muchísimas gracias, don Laveiro. Un gusto escucharle. Y en internet se busca CHANGUE y se busca Diagnóstico Alado y con eso ya sale el lugar. Así que vamos a sentirnos muy honrados por esa confianza. Muchas gracias, muchas gracias. Un placer saludable y suerte. Igual, señor. Y a las órdenes siempre. Señor Miguel Laveiro, directivo, dirigente de la Asociación de Granjeros del Paraguay en sintonía. Bueno, se nos fue el programa. Lastimosamente queda para el siguiente programa conocerlo a un héroe, a un héroe no muy conocido o desconocido casi, al doctor Raúl del Pozo Cano. Él nació en Chile, de madre paraguaya, fue un gran defensor de los derechos paraguayos para la guerra, antes de la guerra del Chaco. Y estoy seguro que les va a gustar a la audiencia el perfil de este hombre que combatió con las plumas, más que con los fusiles, combatió con las plumas editando libros sobre los derechos paraguayos al Chaco Boreal, que fueron fundamentales por las investigaciones que él hizo en la Cancillería de Paraguay, en los archivos del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde incluso estuvo trabajando un poco varios años, y la figura cautivante de este defensor de los derechos paraguayos, junto con los que son conocidos, José Falcón, Benjamin Acebal, Fulgencio R. Moreno, también el abogado de la patria, el doctor Manuel Domínguez, entre ellos tiene que ser más conocido el doctor Raúl del Pozo Cano. Muchas gracias por acompañarnos, estaremos, si Dios quiere, el próximo miércoles, con estas páginas cautivantes, que tienen el encanto de aquellas raíces de las cuales provenimos, y que las debemos ir conociendo un poco mejor cada día. Hasta el próximo miércoles, si Dios quiere.